Hola, soy Roberto Álamo, me incorporo a la segunda temporada de la serie Luna en el personaje de Diego. Diego es un personaje que va al pueblo con dos misiones, una recuperar el cariño y el amor de sus hijos, Pablo y Vera, y la segunda misión tiene que ver con aclarar algo que tiene que ver con la leyenda de los hombres lobo que hay en Calenda. Ese es mi personaje.